Don José María Juan Epomuceno Crisóforo Iglesia Sinsáurraga nace el 21 de abril de 1820, bautizado en el Sagrario Metropolitano en la Ciudad de México. Tuvo como hermanos a José Ramón Rafael Crisóforo, a José Luis Agustín Juan, a José Rafael Saturnio y para terminar a María Josefa Lugarda, Juana Nepomucena, Antonia Joaquina, Francisca de Paula, Iglesias Insáurraga. Hijos de Don Juan Epomuceno Iglesias y Castro, coronel, notario y regidor de la Ciudad de México y Doña Mariana Insáurraga y Carrillo. Fueron sus abuelos por la vía paterna Manuel Vicente, Rafael Iglesias y Doña María Dolores Castro. Por la vía materna Norberto Insáurraga y María Dolores Carrillo Altamirano. Don José María Iglesias Insáurraga quedó huérfano en 1835 debido a una epidemia que azotó a la Ciudad de México. Al quedar huérfano de ambos padres, su tío Manuel Insáurraga y Carrillo, hermano de su madre, adopta a toda la familia, se convierte en un padre amoroso y protector y él es el que promueve y educa y paga los estudios de Don José María Iglesias. Ingresa al Colegio de San Gregorio, donde estudia la licenciatura en leyes. Tiene como profesores a diferentes grandes académicos. Uno de ellos es Juan Rodríguez Puebla, su mentor y protector durante su estancia en esta institución. Don José María Iglesias egresa en 1845 y a partir de ahí comienza a dar clases en el Colegio de San Gregorio y San Idelfonso de latín, inglés, francés, español y parte de leyes. En este momento es cuando Don José María Iglesias Insáurraga tiene una convivencia muy personal y fraternal con el entonces candidato a la presidencia de México, Manuel Gómez Pedraza. Es con él con el que comienza sus primeras inmiscuciones y relaciones con ese pensamiento liberal. Don José María Iglesias Insáurraga en su libro La Autobiografía menciona que tuvo poca convivencia y pocos recuerdos con respecto a los dos primeros periodos presidenciales. El primero por parte de Don Guadalupe Victoria y el segundo por parte de Don Vicente Guerrero, los cuales abarcan el periodo desde 1824 hasta 1832 con el fusilamiento de Don Vicente Guerrero. A parte de que tiene una pequeña relación con el otro presidente de México, José Joaquín de Herrera, uno de los presidentes más importantes y más interesantes de México y poco conocido debido a su labor altruista y sencilla en el momento en el que ostentó el poder ejecutivo de la nación. Durante este periodo es cuando se instaura la dictadura de su Alteza Serenísima, Antonio López de Santana, un personaje controversial en la historia de México debido a que es gracias a él a que se pierden los territorios de Texas, Nuevo México, California, entre otros, debido a su inaptitud y su incapacidad para manejar el problema de la guerra contra los Estados Unidos. Don José María Iglesias Insáurraga en este momento es cuando incursiona en su primera obra historiográfica, Apuntes para la historia entre la guerra de Estados Unidos y México. Un libro trascendental debido a que aquí los autores, que son diferentes, hablan acerca de la ineptitud de Santana como comandante en jefe de las fuerzas, así como de su incapacidad para gobernar y cómo es aplastado todo el gobierno y la milicia mexicana. Hasta que es cuando se independiza Texas, en 1835, dura 10 años como una república autónoma y es hasta que se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se pierde Nuevo México y California. Este libro es en colaboración con Guillermo Prieto y Manuel Páino. Ellos son los tres principales colaboradores en esta magna obra. Ahora, lamentablemente, cuando su Alteza Serenísima regresa al poder en 1853, hace una persecución efusiva con estos personajes. Claro, no los pudo atrapar y el libro circula de manera clandestina. Aparte, contra el gobierno de don Antonio López de Santana, don José María Iglesias Sinsáurraga empieza a publicar y a escribir en distintos periódicos que circulaban a lo largo y ancho de la nación, principalmente en el siglo XIX, donde también estipula y escribe puntos fundamentales de la guerra en el año de 1847. En el año de 1848, don José María Iglesias Sinsáurraga se casa con María Juana de la Trinidad Calderón y Tapia. Con ella tiene distintos hijos, entre los cuales destaca José María Enrique Abel Eduardo Ramón de la Santísima Trinidad, Carlos Manuel Restituo, Juliana María de los Ángeles, Fernando Juan Guillermo Iglesias Calderón, Eduardo Manuel José Benigno y Manuel Guillermo Ausencio Iglesias Calderón. Uno de los más importantes es don Fernando Iglesias Calderón, debido a que es él el quien da parte del fondo personal al Archivo General de la Nación y al Instituto de Geografía e Historia. Aparte de que María Juana de la Trinidad Calderón y Tapia es hija legítima de José María Calderón Garcés, el primer gobernador constitucional de Puebla. Aparte de que don José María Iglesias Sinsáurraga tiene una relación familiar con el niño héroe Juan de la Barrera y troncoso Insáurraga, debido a que Juan de la Barrera es hijo de doña María Insáurraga y Carrillo, hermana de su madre, doña Mariana Insáurraga y Carrillo. Por lo tanto, el niño héroe Juan de la Barrera es primo hermano de don José María Iglesias Insáurraga. En el año de 1857, con la Revolución de Ayuta encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort contra el gobierno dictatorial de Antonio López de Santana, don José María Iglesias se une a este movimiento de una manera efusiva, capaz, trascendental para poder quitar un gobierno opresor. Aparte de que aquí se instituye la Constitución de 1857. A partir de este momento, don José María Iglesias Sinsáurraga comienza a despuntar en la política en el gobierno de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, pero principalmente es en el gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez instaura en este punto las leyes de reforma, la ley Iglesias, que es gracias a don José María Iglesias Sinsáurraga, la cual constituye la destitución de los bienes eclesiásticos. Aparte de que es en este momento donde don José María Iglesias convive y tiene una relación bastante estrecha con diferentes políticos liberales radicales y moderados que constituyen este primer imaginario nacionalista. Aparte de que ellos se encargan de consolidar un nuevo plan para la nación debido al desencanto nacional que pasa debido a la pérdida del territorio. Es aquí cuando convive con uno de los más importantes de estos políticos liberales que constituyen el grupo político de don Benito Juárez, que es Gavino Berreda, del lado de la educación, un plan educativo poblano, uno de los más importantes que trascendió en su modelo educativo. Aparte también otro de ellos es Melchor Ocampo, un abogado trascendental, principalmente incursionó en la situación de las leyes y el derecho. Otro de ellos, muy importante de igual manera, es don José María Lafragua Poblano, también trascendental en este aspecto, doctos y eruditos en el ámbito de la legislatura, de la historia, de la geografía, toda una élite intelectual mexicana de ese México decimonónico. También tenemos a Miguel Lerdo de Tejada, hermano del futuro presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Es aquí cuando don José María Iglesia Sinsáurraga incursiona en la política teniendo el cargo de ministro de Instrucción Pública, también pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aparte él participa de una manera efusiva en la guerra de reforma del bando liberal. Podría considerarse a don José María Iglesia Sinsáurraga un personaje liberal radical, debido a su postura legalista, porque no podía haber nada arriba de la Constitución de 1857, de que terminando la guerra de los tres años, la guerra de reforma, comienza la intervención francesa en México, iniciando con la guerra del 5 de mayo de 1862. Es aquí de 1862 hasta 1866 cuando don José María Iglesias escribe una obra muy importante que se titula Revistas Históricas sobre la Intervención Francesa en México. En este libro él estipula y él redacta los hechos trascendentales que suceden en esta guerra, que es muy importante para la nación porque se estaba consolidando el segundo imperio mexicano por parte de don Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Belgi. Aquí don José María Iglesias incita al pueblo a que el gobierno de Juárez, que se había trasladado a Querétaro, donde don José María Iglesias había asistido también, estipula del patriotismo de que tienen un gobierno consolidado y un gobierno que está firmemente dispuesto a darle lucha al extranjero. Estas son unas publicaciones periódicas y al final se consolidan en un magno tomo donde estipula de hechos presenciales fundamentales para la construcción de lo que sucedía en esta intervención francesa y en la consolidación y el periodo que da el segundo imperio mexicano. Y aparte de que al finalizar la intervención francesa con el sitio de Puebla en 1867 por parte del general don Porfirio Díaz Mori, es aquí cuando don José María Iglesias ingresa como presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1872. Don Benito Juárez regresa el gobierno a la capital, instaura la República Restaurada y es aquí cuando en 1872, cuando se aproximan las nuevas elecciones, se reelige y es cuando se le oponen Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz con la Revolución de la Noria, la cual es aplastada, así como tanto Sebastián Lerdo de Tejada como don Porfirio Díaz son aplastados en las urnas por Benito Juárez. Lamentablemente este fallece y es aquí cuando don Sebastián Lerdo de Tejada asume el poder del Ejecutivo. Cuando van a hacer las elecciones para 1876 y Sebastián Lerdo de Tejada promueve su reelección, sucede la Revolución de Tustepec por parte de don Porfirio Díaz, a la que don José María Iglesias Inzáurraga no estaba de acuerdo debido a que él no quería que un personaje desde su punto de vista ignorante y militar tomara las riendas del poder político de nuestra nación. Por lo tanto, él también está en contra de Sebastián Lerdo de Tejada debido a que no debía de haber nada arriba de la Constitución. Por lo tanto, José María Iglesias Inzáurraga se autonombra presidente de la República Mexicana, instaura su gobierno en Guanajuato. Mientras que Sebastián Lerdo de Tejada pelea fervientemente con Porfirio Díaz, al perder y ser exiliado a Estados Unidos, Porfirio Díaz viaja a Guanajuato para decirle a don José María Iglesias Inzáurraga que su revolución, la revolución iglesista, tenía que terminar y que lo invitaba a colaborar a su gobierno. Lamentablemente, don José María Iglesias Inzáurraga no acepta esta situación debido a que traicionaba sus ideales. Por lo tanto, Porfirio Díaz destruye la revolución iglesista y exilia a don José María Iglesias Inzáurraga a Estados Unidos. Es aquí cuando don José María Iglesias Inzáurraga, en este periodo de exilio, escribe la cuestión presidencial de 1876. Este libro fundamental, trascendental para conocer un periodo importante en la historia de México, el Porfiriato. Y el Porfiriato inicia en 1876. En este libro, don José María Iglesias Inzáurraga, escribe sus experiencias que vive con respecto a los problemas, situaciones, conflictos, entre otras cosas, cuando él ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Don Daniel Cosio Villegas menciona que don José María Iglesias Inzáurraga escribe dos libros. Uno bastante radical, bastante polémico, el cual nunca sale a la luz, es escondido, hasta la fecha no se conoce. Y otro que está en boga, el que está abierto al público, en donde es una crítica un poco más tranquila. Lamentablemente, la publicación de este libro es opóstoma y no tiene el auge que don José María Iglesias Inzáurraga pretendía, debido a que se publica en 1892, un año después de que don José María Iglesias fallece, en pleno auge del Porfiriato y aparte de que don Porfirio Díaz se había encargado con todo su poder político, con la frase orden y progreso y mátalos en caliente, de olvidar a esos grandes liberales que muchos de ellos ya habían fallecido y olvidar la, el labor de Sebastián Lerde Tejada y de don José María Iglesias Inzáurraga. Estamos en pleno auge del Porfiriato, por lo tanto don José María Iglesias es olvidado. Don José María Iglesias Inzáurraga regresa en 1885 a la Ciudad de México, se aparta de toda la vida pública de la nación, su vida política y se queda en su vida privada, donde escribe y tiene diferentes reflexiones sobre toda su vida y su carrera. Es aquí cuando conoce en una de esas visitas a Hubert Bramford, el gran empresario de la historia, que tienen unas pláticas, unas charlas amenas e interesantes, donde don José María Iglesias Inzáurraga le da fuente de primera mano un testimonio acerca de los acontecimientos que él estuvo viviendo para una de las obras más importantes de Hubert Bramford, que es Historia de México. En uno de esos capítulos hace mención al sitio de Veracruz, donde participa uno de los hermanos de don José María Iglesias. Gracias a estas conversaciones tan importantes, trascendentales y relevantes, don José María Iglesias Inzáurraga escribe una pequeña y somera obra titulada Autobiografía. Aquí hace un recuento de toda su vida, desde que nace hasta que fallece. Aquí en esta obra tan sencilla, cuentan además con 90 páginas, hace una reflexión sobre su vida, sus acontecimientos, da una imagen perfecta de la personalidad como ser humano, bajándolo del pedestal de mármol de la historia oficial, a don Benito Juárez y a Sebastián Lerdo Tejada, así como también de don Manuel Gómez Pedraza. Es aquí donde don José María Iglesias Inzáurraga empieza a debatir y a explicar los sesos más importantes de su carrera. Lamentablemente no es una obra trascendental, debido a que también es una publicación póstuma, y es aquí cuando don José María Iglesias ya había quedado olvidado. Aparte de que representa en esta obra su apatía, su impotencia, su tristeza y su decepción en lo que se ha convertido en él. Todas las obras antes mencionadas no fueron reimpresas hasta 1987, cuando se trasladan los restos de don José María Iglesias Inzáurraga al Panteón de la Piedad, a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y es aquí cuando don Fernando Iglesias Calderón dona el Fondo Iglesias Calderón al Archivo General de la Nación en 1940. Y entre este gran fondo se comienza a estructurar y descubre un manuscrito fundamental para la disciplina histórica. Se titula El Estudio de la Historia. Cuenta con 301 páginas escritas de la propia mano de don José María Iglesias Inzáurraga. Aquí es donde postula sus principales reflexiones con respecto a la disciplina histórica. Un libro fundamental, dado que es de los pocos teóricos que reflexionan sobre la disciplina histórica en el México decimonónico. Aquí habla acerca de la historia de la historia, cómo se ha ido trabajando la historia a lo largo desde la época del gran padre de la historia, Rodoto, hasta la fecha pasando por la antigüedad, el medievo, el renacimiento y la época actual. Varios de estos textos que son fundamentales e inclusive se siguen utilizando en la disciplina histórica son Vico, Montesquieu, Rousseau, Maquiavelo, Herodoto, Kant, Hegel, Heidegger, Humboldt, Prescott, Bunker, el mismo William Shakespeare. Varios de estos textos son fuentes de primera mano para don José María Iglesias Inzáurraga. Varias de estas traducciones que se postulan en este libro son propias de don José María Iglesias Inzáurraga y aparte de que su biblioteca contaba con más de 100.000 ejemplares, por lo tanto podía hacer este tipo de gran obra. Además de que habla acerca de la historia de determinadas en contra de la teoría determinista, positivista, él está a favor de un evolucionismo, está a favor de un pensamiento ilustrado, está a favor e inclusive podía considerarse a don José María Iglesias Inzáurraga como un historicista. Un historicista debido a que para él la historia es fundamental y todos somos sujetos históricos que tenemos relevancia de una u otra manera, dejando de lado a los grandes hombres, a las grandes acciones, a los hechos importantes. Todo puede quedar constatado en la historia. Habla acerca de temas fundamentales, habla acerca de la moral, la jurisprudencia, la religión, el comercio, la industria, la literatura, las bellas artes, la instrucción pública, donde menciona que gracias a los gobiernos opresores, la instrucción pública se ha convertido en la facilitadora para que un gobierno se instaure y para que sea oprimido el pueblo. No está a favor de un marxismo, ni un socialismo, ni un comunismo. Lo que él está diciendo es que él necesita gente culta de todas las ramas. Habla así también de la filosofía de la historia, tocando a los diferentes filósofos que han teorizado a esta gran disciplina, pero también hace hincapié fundamental en las ciencias auxiliares de la historia, como la arqueología, psicología, lingüística, literatura, geografía, numismática, hermenéutica, paleografía, filología, entre muchas otras. Uno de los apartados más extensos que tiene don José María Iglesias Sinsáurraga, trascendentales para la época, debido a que no era común que en este México decimonónico se pudiera apreciar tan semejante avance, dado que eso se estaba debatiendo en Europa. Antonia Pichunier, una de las principales historiadoras del siglo XIX del México decimonónico, menciona que don José María Iglesias Sinsáurraga, a lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es fundamental, es trascendental y es de los principales teóricos de la disciplina histórica, a la par de los grandes extranjeros, como Vico, Montesquieu y los demás. Inclusive su obra es fundamental para la disciplina histórica mexicana, dado que si de ella no podríamos tener la consolidación de nuestra disciplina en este México decimonónico científico. Además de que está muy avanzado a su tiempo, estamos hablando de que él postula en este libro asuntos que después de unas cuantas décadas retomaría Lucien Febré y Marc Bloch, pero que un mexicano importante lo retoma antes y que debía de ser fundamental en la disciplina histórica en las diferentes universidades de la nación. Don José María Iglesias Sinsáurraga, personaje importante, trascendental para la vida mexicana, la disciplina histórica y el México que hoy conocemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.